1, 2, 3, 4 Ven y dame todo lo que quieras Que yo esperando estaré aquí Ven y bésame hasta la muerte Y así seré yo por ti feliz Te entregaré mi vida y no tendré salida Solo tuyo seré Te llevaré hasta el cielo y dormiré en tus senos Solo tuyo seré Ven y dame todo lo que quieras Que yo esperando estaré por ti Ven y llévate lo que prefieras Que todo, todo esto es para ti Te entregaré mi vida y no tendré salida Solo tuyo seré Te llevaré hasta el cielo y dormiré en tus senos Solo tuyo seré Viviré para ti Te entregas lentamente Yo te toco dulcemente Anda, quédate en mi mente Hagamos que este amor reviente Tú serás la que me inspire Que consienta y me inspire No dejemos que termine Pues yo haré que te fascine Viviré para ti Solo tuyo seré Solo tuyo seré Solo tuyo seré Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Tú serás la que me inspire, me consienta y me domine No dejemos que termine, pues yo haré que te Tú te entregas lentamente, yo te toco dulcemente Anda, quédate en mi frente, hagamos que este amor reviente Tú serás la que me inspire, me consienta y me domine No dejemos que termine, pues yo haré que te fascine Viviré para ti Viviré para ti Viviré para ti No dejemos que termine, pues yo haré que te fascine